Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? Marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? Marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? Marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? Marcha. Hay chicas de todo el mundo, saludando a Audrey y Julian, estoy aquí, nena A mí me gustan las chicas que mueven el estilido Así que moverlo, moverlo suave, con gracia y descaro, ¿de acuerdo? No es genial, sin maquina genial, con ese cuerpo solo hace falta, no, no, genial Sin maquina genial, con ese cuerpo solo hace falta, no, no, no Físico ideal, físico ideal, físico que físico que físico ideal, no, no Físico ideal, físico ideal, físico que físico que físico ideal, no, genial Físico ideal, físico ideal, físico ideal, físico ideal, físico ideal, físico ideal Físico ideal, físico ideal, físico ideal, físico ideal, físico ideal, físico ideal Físico ideal, físico ideal, físico ideal, físico ideal, físico ideal, físico ideal Gracias.